En propósito, nos honra con su participación el doctor Jotin Curi David, Jotin Curi, hijo. Es un eminente abogado, doctor realmente, porque aquí hay muchos licenciados por él. Él es doctor y va hacia un segundo doctorado. Ha sido docente, académico, pero fue miembro del primer tribunal, del primer equipo que formó el Tribunal Constitucional, que yo siempre he dicho que se casaron con la gloria, con la sentencia 68-3. Jotin, buenos días. Buenos días, Ramón, muy contento de estar nuevamente aquí en el programa. Ciertamente, esa es la sentencia más emblemática, la 168-13, que ha dictado el Tribunal Constitucional hasta la fecha. Definitivamente. Así es. Y tuvo que enfrentar muchos intereses, internos y externos. Sí, lástima que luego se aprobó la ley 169-14, para desvirtuar los efectos de esa sentencia, se interpusieron recursos de inconstitucionalidad contra esa ley, los cuales todavía, desafortunadamente, no han sido fallados por el Tribunal Constitucional. De manera que esa ley, la 169-14, todavía está vigente. Y fue concebida, elaborada por una oficina de abogados en los Estados Unidos, la oficina Steptoe & Johnson, con la finalidad, yo tengo la versión en inglés y en español, con la finalidad de desvirtuar los efectos de la sentencia 168-13. Y justamente seguimos con el problema, Yoti. Y en estos días, bueno, ha llamado la atención como la ONU, de manera descarada, el alto comisionado para los refugiados y el alto comisionado para los derechos humanos, le han dicho al país, mire, usted no puede deportar o cese las deportaciones. Ya ha habido reacciones del presidente Abinader y del presidente de M. Fernanda, pero yo quiero el enfoque tuyo desde el punto de vista constitucional y legal. Es decir, si a un país le pueden decir, mire, usted no puede deportar. No, no, eso es totalmente inadmisible y una falta de respeto al país. Óyeme, la soberanía está claramente, y el injerencismo está expresamente consignado en la Constitución. Son una facultad soberana de los Estados diseñar sus políticas migratorias. Lo que pasa es que, tradicionalmente, sucesivos países han sido muy tolerantes con el tema haitiano y la comunidad internacional ha querido y quiere resolver el problema haitiano a expensas del pueblo dominicano. Y eso no es posible, porque somos un país pobre que no podemos darle cabida a ese conglomerado, porque Haití ni siquiera es un país, es un conglomerado humano, que se ha tornado inviable, donde no hay instituciones, no hay absolutamente nada, una corrupción enorme. Aquí solamente, me decía un amigo, solamente en Bellavista, él tiene identificado más de 70 propiedades que han sido adquiridas por haitianos, solamente en el sector de Bellavista. Y en la zona colonial, ni hablar. Todos esos hoteles, boutiques, la mayoría, si no son de los bichinis, son de haitianos adinerados que han venido al país. Pero Juan Manuel Rosario, el viceministro, tuvo el bien el pasado jueves en el programa y decía que hay 417 asentamientos ilegales de haitianos. Así es. Que eso es más grave todavía. Es más grave todavía. Ah, sí, 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 claro. Entonces, la respuesta del presidente Fernández, del presidente Abinader, ha sido muy adecuada. Todos debemos apoyar sin reservas las repatriaciones que se están efectuando. Dice la prensa que van hasta el día de hoy unos 60 mil, que es un número, a mi juicio, insuficiente con relación, ¿verdad?, a la enorme cantidad de población de ilegales que tenemos entre nosotros. Pero eso debe adoptarse como una política permanente y continua de las autoridades. No se debe cesar, pero a la vez hay que fortalecer los controles fronterizos, porque si no, todos esos haitianos que se sacan vuelven y penetran nuevamente a nuestro territorio. Y sabemos que hay un tráfico y una corrupción muy grande con el tema de los indocumentados. Porque hay dominicanos que se lucran con ese negocio. Eso yo te iba a decir, entonces, la parte, porque podrán deportar, pero me entraña un empresario que contrate ilegal construcción, agricultura, ya en el turismo están metidos. En todo. En los proyectos de segunda vivienda, son haitianos los que cortan la grama y limpian las piscinas. Así es, así es. Están en todos los sectores de la economía y la ley del 80-20 no se cumple. Pero eso es un problema también de la falta de institucionalidad nuestra. Y de que, porque a esos empleadores de indocumentados se les deben poner multas. Deben las autoridades a esos edificios revisar la nómina y ponerles multas severas a quienes los emplean. Y usted verá cómo cesa ese tema, porque es un tema económico también. De Chile los haitianos tuvieron que salir porque no los emplearon. Exactamente. Los chilenos no los emplearon. Entonces, ahí viene el fenómeno del desplazamiento también de la mano de obra del dominicano, que se ve obligado a emigrar a los Estados Unidos. Hay un artículo muy interesante, Ramón, que yo leí hace unos meses, ahora no recuerdo el nombre de la autora, que decía que los norteamericanos son muy tolerantes con los dominicanos en la concesión de visas y residencias, precisamente porque están conscientes del desplazamiento de esa mano de obra que entonces a la República Dominicana se le asigna una cuota mayor que a otros países del área del Caribe para darle visados y facilidades para que se vayan a los Estados Unidos. O sea que todo parece que es parte de una política, de un diseño internacional a fin de que se produzca una sustitución de población. Eso lo enfoca muy bien también Manuel Núñez en su obra, En los casos de la nación. Sí, 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 formidable. Fue profético, porque cuando él escribió eso el problema no era. No estaba tan grave, exactamente, así es. Y ciertamente esa desnacionalización de la mano de obra ha generado una especie de fusión de hechos que hay que contenerla porque no podemos. Es que somos países totalmente diferentes en cultura, idioma. ¿Son dos ennias? Exactamente. Ah, que es una sola isla, sí es una sola isla, pero son dos países totalmente diferentes y cada uno debe... Lo que debe hacer la comunidad internacional es ayudar a Haití, pero en Haití. No quiere resolver el problema haitiano. Bueno, ellos les cierran sus fronteras, los sacan de allá, pero quieren que nosotros los recibamos aquí y no los deportemos. Y de ahí vienen esas declaraciones de este señor. ¿Y si tú no deportas, van a entrar todos? Pero lógico, lógico. Aquí no sabemos exactamente el número de haitianos que hay, pero yo calculo que deben haber casi tres millones ya en nuestro territorio. Y cuidado. Entonces, eso es sencillamente... Entonces, ellos serán la mayoría. Serán la mayoría. Veremos alcaldes haitianos, ya los vemos en el béisbol, hay peloteros haitianos en los equipos de béisbol. Vamos a ver hasta presidentes, senadores y diputados haitianos. O sea, eso no... Ya esa es la fusión sin disparar un tiro. Sin disparar un tiro, que es lo que se procura y lo que quiere la comunidad internacional y por eso nosotros estamos solos en ese problema y necesitamos gobernantes que ejercen su control, sus atribuciones constitucionales y que no se dejen presionar por nadie porque van a recibir el apoyo del pueblo dominicano. Porque esa es la ventaja, ya en el país hay conciencia. Hay conciencia. Decía, vuelvo a reiterar lo de Rosario, porque fue una entrevista interesante, decía que él se reúne con comunitarios y una de las preocupaciones de los comunitarios es los residentes ilegales que ya inclusive están cometiendo actos de criminalidad. Así es, sí. Ese es otro tema que ha habido en los últimos meses. Numerosos crímenes perpetrados por ciudadanos haitianos, contradominicanos. Además, sabemos, Ramón, que hay un resentimiento histórico de esa población hacia nosotros. De ahí que Claude Joseph está sustentando su candidatura sobre la base de ese resentimiento histórico que existe en Haití donde los dominicanos somos mal vistos. Porque, dígase lo que se diga, no somos ni pueblos hermanos, ni nada de eso, ni siquiera amigos. Esa gente nos ve a nosotros con ese odio, con resentimiento, porque ellos entienden que este lado de la isla también le pertenece. Ellos no perdonan la separación que hubo y las múltiples derrotas que en el pasado los héroes dominicanos le propinaron en diferentes batallas a las huestes haitianas. De manera que ese es un tema que también gravita profundamente. Claude Joseph lo sabe. Y por eso esos ataques desconsiderados hacia el actual mandatario y hacia el pueblo dominicano porque sabe que... Eso le genera simpatía. Le genera simpatía. Correcta. Correcto. Y quiere sobre esa plataforma sustentar su candidatura, lo que es inteligente de su parte, pero que también nosotros tenemos que advertir que el peligro que existe, porque los haitianos nunca nos han visto ni nos verán con simpatía a nosotros. Por eso tenemos que ejercer nuestra soberanía, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Ahí, y desafortunadamente estamos solos porque la comunidad internacional, los norteamericanos no los quieren, los sacan a latigazos en Texas, los canadienses no los quieren, los franceses tampoco, que son responsables de ese descalabro que hay en ese país. Entonces quiere los más cercanos, la República Dominicana. El problema de Estados Unidos es Ucrania. Exactamente, es Ucrania. Así es. Haití no representa. No, ni lo ha representado Ramón, ni siquiera en el pasado. Recuérdate que Clinton, en un momento dado, quiso distribuir cuotas de haitianos, no sé si lo recuerda, y varios presidentes de aquel entonces, entre ellos Balaguer se opuso, que era el presidente de la República Dominicana, y otros de, como el de, creo que en Dar en Panamá, aceptó un asentamiento haitiano y hubo muchas protestas en Panamá. Pero uno o dos solamente aceptaron y tuvieron problemas en sus países. Creo que el de Honduras, el de Endara, Guillermo Endara, que era el presidente de Panamá en aquel entonces. Pero en líneas generales, todos estos países se opusieron, porque cuando eran apresados en alta mar, y los Estados Unidos no lo querían en su territorio, entonces Clinton apeló a que, a redistribuirlo entre estos países, y ahí hubo esa resistencia. Y Balaguer, hay que reconocer, se portó muy bien en aquella ocasión. Y eso históricamente lo reivindica. Y se opuso a campos de refugiados, que pretendían a campos de refugiados. Claro, y por eso le recortaron dos años. Claro, o sea, que eso es un ejemplo, porque Balaguer estaba muy claro. Eso no se puede aceptar, refugiados. Eso no se puede aceptar. Porque ella dice, tú no lo puedes portar. Exactamente. Fíjate que hay un proyecto en el Tribunal Constitucional que no ha podido ser conocido, que es el tema del prechequeo. Porque ahí en ese proyecto se coló un anexo sobre el tema de los refugiados. Que no tiene que ver nada con el prechequeo. Nada con el prechequeo. Y eso tiene el proyecto obviamente detenido porque nadie se explica porque colocan en un proyecto que nada tiene que ver un anexo sobre refugiados. Y nosotros con la situación que tenemos con Haití no podemos aceptar una cosa así. Por eso ese proyecto tendría que ser devuelto y eliminar ese anexo. Cosa que no se ha querido hacer. Por eso afortunadamente hasta el día de hoy no ha sido aprobado. No ha sido. Pasando a otros temas, Jotin, porque tú has sido crítico, yo te sigo en el Twitter. Ah, sí. Tú has sido muy crítico con el tema de la ARS y la AFP. Y ahora vemos que hay un conflicto muy grave entre el Colegio Médico y la ARS que inclusive han excluido. Y yo eso sí lo cuestiono, que se castigue al afiliado por un problema que hay entre el Colegio Médico y la ARS. Así es. Así es. Fíjate, las ARS y la AFP a mi juicio deberían ser eliminadas. Es un negocio inhumano. Y se puede desde el punto de vista legal. Sí, se puede. Fíjate, en Chile se quiere hacer ahora. Hay un proyecto en esa dirección. Ahora el Colegio Médico Dominicano no está aceptando los seguros, lo cual perjudica también a la población, al usuario. Pero hay que eliminar ese negocio. Porque es que el sector financiero, Stiglitz, Joseph Stiglitz, lo expresa muy bien en una frase cuando señala que eso es un negocio tan lucrativo porque los banqueros se prestan ese dinero a tasa cero y hacen fabulosos negocios con esos enormes capitales que manejan. Y eso no puede ser. Las ARS y las AFP no pueden estar manejadas por el sector privado, sino por el sector público. Porque el sector privado lo que busca es rentabilidad, beneficios. Y sabemos que el capital no es muy amigo de lo social, de los aspectos sociales. Y este es un tema social. De manera que yo creo que lo más saludable, Ramón, es que se eliminen las ARS y las AFP aquí y en todas partes. Bueno, yo te puedo narrar una experiencia personal que me tocó lidiar con ellos y te ponen todos los obstáculos habidos y por haber. Te revisan la documentación, te falta esto, te falta aquello para darle larga, para poder cobrar en caso de fallecimiento de una persona, en caso de... Yo me imagino las peripecias que pasan los médicos. O sea, se la ponen difícil a la gente porque el tema es manejar esos recursos, sacarle provecho el mayor tiempo posible. Vamos a una breve pausa. En la segunda parte se nos integra la Patricia Núñez que está virtual. Y entonces nos vamos a comerciales, no se pierdan, porque todavía nos quedan muchos temas de interés con el doctor Jotin Curi. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el doctor Jotin Curi. Dijo, doctor, vamos a entrar ahora en el escenario político ya con una... un PLD con un candidato presidencial definido y una Fuerza del Pueblo y un PRM. ¿Cómo ve usted el panorama para las elecciones 2024? Sí, buenos días, Patricia. Me metieron con el doctor. Me metieron con... Bueno, yo creo desde mi punto de vista, verdad, que aquí las elecciones se van a definir básicamente entre dos candidatos que son el expresidente Leónel Fernández y el actual mandatario. Son los candidatos más sólidos porque a mí me luce que aunque Abel es un buen candidato también, no es su tiempo, no es su momento y el PLD es un partido que acaba de salir del poder con un gran descrédito por todo... los últimos ocho años fueron desastrosos realmente. Entonces se le va a hacer muy difícil. Ya de hecho ha habido desprendimientos como el de Julio César Valentín y su equipo. Habrán otros. De manera que Abel obviamente se posicionará para el 28 o un poco más adelante pero no creo que sea su momento ahora en las elecciones próximas. Creo que básicamente está entre esas dos figuras que son el actual mandatario y el expresidente Fernández que crece de una manera vertiginosa y está haciendo una política muy inteligente desde la oposición. Así veo yo más o menos a grandes rasgos pero obviamente la política es muy cambiante todavía falta un año el año próximo que se luce que va a ser difícil en términos económicos no solamente en República Dominicana sino a nivel internacional razón por la cual hay que ver cómo las circunstancias evolucionan y eso afecta al gobierno. Así es. Eso afecta al gobierno aunque ellos van a manejar un gran presupuesto el año próximo pero aún así la inflación y todos estos temas van a causar estragos en la familia dominicana y en todas partes porque en Estados Unidos también hay una gran inflación de manera que la política se nutre de coyunturas de circunstancias y eso se verá ya en el porvenir de manera que es difícil uno poder pronosticar qué puede pasar aquí al 24 pero a grandes rasgos esos son los dos candidatos que van a competir por la silla de alfileres en el 2024 que no tiene de alfileres porque la gente quiere volver y quiere permanecer así es así es yo estoy pasando ya a temas vamos a decir de tipo legal de tu área tú crees que es necesario un ministerio de justicia y si se puede sin modificar la constitución fíjate un ministerio de justicia Ramón es realmente innecesario a mi modo de ver primero conlleva recursos crear un ministerio y eso no hay abundancia de recursos para crear un ministerio de justicia el ministerio de justicia en Panamá en otros países es el procurador es exactamente lo mismo qué es lo que se quiere aparentemente segregar el tema de bienes incautados el tema del INACIF el de los presos de lo que es la procuraduría quitarle esas atribuciones al procurador para que el procurador únicamente se encargue del diseño de la política criminal ahora bien habría que modificar la constitución si el diseño de la política criminal pasa al nuevo ministro de justicia ahora si es para el tema de las cárceles para el tema de los bienes incautados y del INACIF no habría que modificarla y yo creo que es por ahí que anda el gobierno pero que no sé con sobrada razón crear un ministerio para eso claro más burocracia más burocracia cuando sencillamente si usted lo puede de manera administrativa darle independencia a esas instituciones otorgarle independencia ¿cómo? modificando la ley punto darle que tengan autonomía y no hay que crear un ministerio si no hay recursos para la propia procuraduría claro no hay recursos porque ese es uno de los temas para perseguir todos estos casos de corrupción la actual procuradora dice con sobrada razón que no tienen recursos porque el personal que tienen es insuficiente entonces tienen que contratar oficinas de abogados a esas oficinas de abogados para que sirvan para que auxilien a la procuraduría obviamente hay que pagarle sus honorarios entonces no hay recursos no hay recursos para 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 lo actual imagínense ustedes para crear ahora un nuevo ministerio se llamaba Secretaría de Estado de Justicia en la época de Trujillo luego se cambió se modificó y se le puso el nombre de Procuraduría General de la República y ahora queremos volver nuevamente atrás con el tema del Ministerio de Justicia suena bonito para el que no conoce verdad las interioridades muy bien un ministerio pero realmente no hay condiciones para eso yo creo que no no es una medida saludable 5 mil empleados más exactamente más burocracia más burocracia y más carga para el contribuyente así que yo creo que eso es inviable sencillamente que se le dé autonomía a esas instituciones al INACIF al tema al tema carcelario y ya y que se le sustraiga al Procurador sin tener que crear un nuevo ministerio eso es todo Doctor ¿Cree usted que el Ministerio Público en esta actual gestión ha mejorado? ¿Ha habido un cambio? ¿No se nota un cambio? Sí, sí Patricia obviamente ha habido un cambio del cielo a la tierra con otras gestiones como por ejemplo la anterior hay una persona capaz muy capaz muy honesta yo la conozco desde que comencé a ejercer la profesión desde cuando era juez de la primera Cámara Penal que ha hecho un gran trabajo una persona intachable en la sociedad dominicana con una dilatada carrera que ciertamente ha hecho dentro de las limitaciones obviamente que tiene como la que acabamos de señalar el tema de los recursos ha hecho una gestión loable yo creo que ese es uno de los puntos positivos de esta gestión de gobierno y la designación de la doctora Miriam Germán como Procuradora General de la República que también tiene un buen equipo hay que reconocerlo se está haciendo una correcta persecución de los casos realmente si si la persecución es correcta lo que pasa es que nada más van básicamente tres casos si lo que pasa pero ahí es que vamos al tema es que no tiene capacidad para darle seguimiento a tantos casos no hay personal no hay personal ni hay recursos por eso le digo que vamos a hacer creando un nuevo ministerio de justicia cuando lo que hay que hay que fortalecer lo que tenemos y no crear organismos que podrían generar una duplicidad de funciones como sería la creación de un nuevo ministro de justicia por eso yo entiendo que claro la población está insatisfecha con el tema de la corrupción porque se suponía que para esta fecha iba a haber no solamente el ex procurador iba a estar preso sino muchos otros que todavía no han sido llamados por la acción de la justicia muchos ex funcionarios que son señalados por el rumor público como corruptos que se enriquecieron brutalmente en la pasada gestión de gobierno y sin embargo todavía no han sido encartados claro hay que darle hay muchos que hasta lo han llamado a interrogar y a cosas se han quedado como se han quedado ahí vamos a ver todavía hay que hay que darle tiempo pero ciertamente se ha quedado corta pero la gestión pero eso no ha sido por el procurador ni por es un tema también de debilidad institucional de falta de recursos y lo que se espera es que ciertamente otros sean llamados porque los que se no son todos los que están ni están todos los que son como dice lo que no es necesario yo tengo ya casi estamos acabando una modificación constitucional de que para establecer la independencia no claro no es necesaria la independencia está establecida claramente en la ley y para eso no es necesaria una reforma lo que hay es reitero que fortalecer nuestras instituciones porque en la medida en que las mafias se tornan más fuertes que las instituciones eso coloca en peligro la estabilidad del país que fue lo que pasó en Haití cuando esos grupos económicos se van fortaleciendo a expensas incluso del dinero que les sustraen al Estado Dominicano en esa medida se fortalecen sectores espurios y se debilita el Estado Dominicano y ahí viene este tema que algunos presuntos vamos a llamarle así corruptos y personas que han sido se han beneficiado del gobierno se tornan muchas veces inalcanzables por la acción de la justicia porque es que es tanto lo que se le sustrae al Estado tanto de manera permanente que yo lo que vislumbro en un futuro es un sector privado muy poderoso y un Estado débil y solamente solamente en nuestro país podemos aspirar a tener una sociedad mejor con dos hay que fortalecer dos aspectos fortalecer el Estado eso es fundamental fortalecer las instituciones que es lo mismo y todos sacrificarnos un poco más por el bien común porque si no hay un mínimo de sacrificio por el bien común sencillamente no podremos no vamos a poder vivir tranquilamente en nuestro país porque las instituciones se debilitan y la democracia comienza a evidenciar signos de fatiga lo cual es peligroso y no solamente aquí sino en otros países de Hispanoamérica cerrate con broche de oro que pena no tener más tiempo porque te agradezco muchísimo tu participación siempre brillante tratando temas que son de mucho interés para la ciudadanía muchas gracias nos vamos a una pausa y continuamos con propuestas semanales gracias gracias gracias